Bueno, pues como toda la operación esta, el terror, el terror, la entrada por tierra después de haber bombardeado y de seguir bombardeando, lo que van a hacer es lo que hace siempre Israel en Gaza o en campos de refugiados como Nablus o en Jenin, es entrar con los tanques y demás a arrasar, a matar, a matar. O sea, no sé lo que va a pasar, pero bueno, es el terror para la población gazatí. Eso es lo que dicen todos los analistas, yo no soy analista, pero lo que dicen y por lo que se está viendo ahora, ahora en dos días ha habido el mismo número de muertos asesinados que en 2014, 1.500. Entonces, eso en dos días, esto se va a prolongar y es que el nivel de destrucción de dos días es brutal, brutal. Ya lo fue en 2014 y en otras operaciones, pero es que ahora se están superando. Ahora es el principio de Israel, la venganza, el arrasar. Quieren acabar con los gazatíes, con la población palestina en general. Bueno, es lo que dicen, les ha tomado por sorpresa esto, yo no lo tengo tan claro, porque conociendo lo que es Gaza, conociendo cómo es esa valla, que ni campesinos ni la población de Gaza se puede acercar a 200 metros de la valla, incluso en algunas zonas a 500 metros, y que hayan derribado o atravesado esa valla por 30 puntos, ni más ni menos, esa valla es quizás el sitio más vigilado de la Tierra, probablemente, tanto lo que es el perímetro de la valla como Gaza. Entonces, bueno, esta sorpresa yo lo pongo en duda, porque sabemos los problemas que está teniendo Israel Netanyahu con su población interna, esto lo que ha hecho es unir contra un enemigo común, bueno, es una de las tácticas habituales de Israel y de otras potencias, evidentemente. Entonces, sí parece ser que esta vez es la venganza por ese ataque de jamás, pero Israel nunca necesita, quiero decir, Israel, desde antes de crearse el Estado de Israel, Israel estaba cometiendo matanzas contra la población palestina. Entonces, este ataque de jamás, pero ¿cuántos ataques ha hecho y hace a día a día Israel contra la población palestina? Es una excusa, es propaganda, es propaganda, que efectivamente les ha hecho daño, les ha hecho más daño del que la sociedad israelí puede asimilar, porque una cosa es que te hagan daño a ti, que tú eres el pueblo elegido, y otra cosa es que tú estés haciendo daño, estés asesinando a una población a diario durante 75 años, eso es otra dimensión. Hasta este ataque, los ataques de jamás eran con cohetes caseros y una cosa que no les hacía daño, o sea, que es que lanzaban 200 cohetes y con el escudo de hierro que tiene Israel caían uno o dos, apenas les hacía daño, y si vemos las estadísticas de muertos de un lado y en otro, es más que obvio. Las marchas del retorno fueron manifestaciones de civiles pacíficos desarmados. Entonces, durante esas marchas del retorno, el primer día creo que asesinaron a 80 y tantas personas, que se estaban manifestando que, como mucho, tiraban piedras, y se había apostado el ejército israelí en una colonia, en una colina que hay en el Paso de Dech, ahí había apostado soldados de élite, tiradores de élite contra la población, y mataron a un montón de personas durante todos los viernes que duró esa marcha. No solo mataron, sino que además tiraban a la cabeza, a los brazos y sobre todo a las rodillas. El número de lisiados yo ahora mismo no lo tengo, pero fue brutal. Bueno, dentro de esos casi 30.000 heridos, durante esas marchas, la mayoría fueron lisiados. En principio, alrededor de la valla de Gaza había más pasos fronterizos, lo que pasa que se fueron cerrando definitivamente con el tiempo. El Paso de Dech es el norte, es el que controla a Israel, por el que apenas pasa gente, incluso impiden a gente de Naciones Unidas pasar por ahí. El papel de Egipto, pues es cómplice. Egipto, desde el primer momento, se ha aliado con Israel y es la única vía de escape que tiene la población de Gaza, el Paso de Rafá. Por ese paso, Egipto no permite que salga gente que necesita tratamientos fuera de la franja, porque no hay esas posibilidades como tratamientos de cáncer u otras enfermedades. No permite que salgan chicos, chicas, que tengan becas como la Fulbright. No permite apenas pasos. Es más, yo atravesé ese paso la única vez que he podido entrar en plena Revolución Egipcia, porque tenían el país patas arriba. Y ahí hubo una apertura muy grande, pero normalmente eso está muy cerrado. Es con cuentagotas que entra y sale la gente. ¿Es el mundo o la demás? Es la más. O sea, Gaza ahora debe oscilar, las cifras oscilan entre 2.300.000, 2.500.000 y medio de personas a las que están totalmente acercadas por tierra, por mar y por aire. No solo personas, sino además mercancías. Entonces, claro que yo no conozco otra cárcel al aire libre mayor que la de Gaza. Se dice que en casos extremos se supone que sí pueden salir, pero esto realmente es así. Eso es falso. Lo que decía Netanyahu, que decía la gente, poneos a salvo, buscad un sitio a salvo, eso es mentira, eso es propaganda, eso es una hipocresía, es un insulto. Es de un nivel de cinismo y de estadismo tremendo. La gente en Gaza no puede oír. O sea, pueden huir de Jabalia, Betlaya, el norte, se lo están bombardeando, Han Yunis, desde el sur. ¿Hacia dónde huyen? Hacia otras zonas de Gaza. Pero si es que Gaza mide 40 kilómetros por 15. ¿Dónde huyes con esos bombardeos? Una población tan densamente hacinada, ¿a dónde huye la gente? Es imposible. Bueno, para mí está claro. Bueno, Netanyahu, además de ser un extremista, se ha aliado con unos partidos aún más extremistas, fascistas, declarados fascistas ellos. Y Netanyahu, evidentemente, tiene una guerra interna brutal con su población. Entonces, a Netanyahu esto le viene de maravilla. Quiero decir, el ataque a los palestinos, a las palestinas, especialmente los ataques a Gaza, siempre unen a la población de Israel, que de por sí está muy unida, salvo este último año que tienen esos problemas con Netanyahu. Pero eso les da un subidón de nacionalismo y la población israelí en general, en su inmensa mayoría, salvo honrosas excepciones, consideran a los palestinos, que no los llaman palestinos, sino que los llaman árabes, porque no los reconoce, enemigos, el enemigo. O sea, con esa ideología, con ese pensamiento y con esa forma de actuar, crece la gente en Israel, la inmensa mayoría. Limpieza étnica, pero no estamos, llevamos, llevamos con una limpieza étnica desde 1947, cuando decidió la Sociedad de Naciones, Naciones Unidas, realizar la partición de la Palestina histórica, comenzaron las bandas armadas terroristas a atacar a la población palestina, para ir limpiando el territorio del futuro Estado de Israel de población autóctona. Entonces, llevamos, en 1948, los meses antes, 47, pero el 15 de mayo del 48, cuando se decide unilateralmente Israel declarar el Estado de Israel, hubo una matanza tremenda, la NACBAC. Si Palestina entonces tenía, la Palestina histórica, 1.200.000 personas, más o menos, 750.000 personas fueron desplazadas, tuvieron que huir de sus casas, de sus territorios, de todo. Eso es una limpieza étnica, no lo digo yo, lo dicen los historiadores israelíes, incluso, como ella en pape. Entonces, que se hable ahora de limpieza étnica, si no han dejado, si no han cesado. Israel quiere que desaparezca la población palestina, absolutamente. Sí, yo participé en 2016 en lo que el barco de mujeres a Gaza, el Women's Walk to Gaza, pero previamente hubo intentos del Free Gaza Movement, que eran pequeños barcos que salían desde Chipre, que está muy cerquita de las costas de Gaza, pues con ayuda humanitaria para Gaza. Y ahí, como eran los comienzos del bloqueo, pasaron algunos barcos. Pero en 2010 se creó la Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad, y ahí se creó una flotilla que iban varios barcos navegando por el Mediterráneo hacia Gaza. Uno de ellos fue el Mavi Mármara, era un barco turco para pasajeros, 700 personas iban en ese barco, entre ellos varios premios nobles, como Mánkel o Morey Maguire, premio Nobel de la Paz, que también estuvo en el barco de mujeres a Gaza. Esa fue la primera navegación de la Flotilla de la Libertad, y eso se saldó con un asalto violentísimo en aguas internacionales, siempre en aguas internacionales, de la Armada israelí, especialmente al barco al Mavi Mármara. Asesinaron en ese momento a nueve personas, turcos todos, o sea, sabían a por quién iba. Otro de ellos murió posteriormente y hubo unos 50 heridos de diversa gravedad. Si ver las imágenes de ese asalto es el terror puro, porque descendía de helicópteros, comandos israelíes. Bueno, fue un ataque violentísimo. Posteriormente ha habido otras navegaciones, entre ellas el barco de mujeres, que todos se han saldado con asaltos en aguas internacionales, secuestro de los activistas, llevados a Israel, encarcelados y deportaciones. Pues bueno, la verdad es que ha sido el barco más pequeño que ha organizado la Flotilla de la Libertad. Realmente era un barquito, un velerín, como digo yo, de 14 metros, en el que íbamos 13 mujeres. 13 mujeres de los cinco continentes. Entre ellos había varias parlamentarias, una de ellas es ministra en Nueva Zelanda, ahora mismo. Había un premio Nobel de la Paz. Estaba Anne Wright, que es una ex-coronel del ejército americano, que ya participaba en negociaciones de alto nivel con Bill Clinton. Es decir, había unas mujeres de una categoría espectacular. Entre ellas, bueno, estaba yo, que no estaba a ese nivel. Y bueno, fue una navegación muy seguida. Fue una campaña que tuvo mucho seguimiento a nivel mundial, porque era muy espectacular. Un pequeño velero con 13 mujeres que íbamos hacia Gaza. La idea, sabíamos, como todas las flotillas, que no nos iban a permitir llegar. Porque Israel, como he dicho antes, siempre asalta en aguas internacionales, sin que pase nada. Pero siempre se tiene la esperanza. Y realmente la idea de esa flotilla y de otras, pero yo creo que en especial las mujeres, llevamos un mensaje más evidente de solidaridad, de hermandad y de esperanza, sobre todo. De esperanza a la población de Gaza, a decirles que el mundo no se había olvidado de ellos definitivamente. En ese momento estaba la guerra de Siria, estaban pasando muchas cosas alrededor y Gaza estaba absolutamente relegada. Y era un mensaje de paz, de esperanza y decirle a la población gazatí, en especial a las mujeres, que el mundo no se había olvidado de ellos. La llamada comunidad internacional, que al final en estas cuestiones y en casi todas, ya sabemos la franja del mundo en la que está esta comunidad internacional. Lo que les reprocho es lo que les reprochamos casi todo el mundo. Es complicidad, porque el bloqueo de Gaza fue impuesto por Israel con la complicidad de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Rusia, incluso Naciones Unidas. Quiero decir, esto es un castigo colectivo. Esto es contrario a la legalidad internacional. Va en contra de la Cuarta Convención de Genebra, que dice explícitamente que no se puede realizar castigos colectivos a una población. Entonces, complicidad. Complicidad con el bloqueo, complicidad con la ocupación. Para la Unión Europea, Israel es un socio preferente. Es decir, tenemos acuerdos preferentes académicos, económicos, de todo tipo. Le compramos armamento. Es un socio preferente. No paga aduanas, no paga aranceles. Participa en Eurovisión, en todas las ligas deportivas, en todo. Israel es considerado uno de los nuestros. De hecho, la creación del Estado de Israel es una cuestión colonial. Vamos a mandar a unos de los nuestros. Sigo con la complicidad. La ocupación, por supuesto. Israel ocupa territorios palestinos desde el 67. Y le tratamos como si fuese. Es más, la propaganda dice, no solo de Israel, sino también nuestra, que es la única democracia a Oriente Medio. Habría que replantearse qué es eso de democracia. Habría que replantearse y que la gente sepa bien cómo Israel trata a la mayoría de la población. La población, cómo impone un sistema de apartheid a la población palestina y un montón de cosas que no, y es un Estado ocupante, que no entra dentro de lo que se supone que es una democracia. Sigue siendo cómplice la comunidad internacional porque calla, calla con estos bombardeos y con otros. Es decir, a otros países se les impone sanciones y a Israel no. Enseguida salen todos los países a decir el mantra este del derecho de Israel a defenderse. ¿Y qué pasa con la población de Palestina? 75 años que no tienen derecho a defenderse. Es que se les niega el derecho a asistir, a defenderse. Entonces, ¿qué les reprocho? Eso, eso. O sea, que la comunidad internacional no mide por el mismo rasero. Seguimos con mentalidades coloniales. O sea, no es lo mismo la vida de unos depende de dónde hayan nacido y cómo les consideremos que otros. No vale igual, por más que nos creamos aquí los aladíes de los derechos humanos, la democracia, la igualdad. Es falso, es falso. ¿Qué más puede hacer la comunidad internacional? Bueno, hay un movimiento de boicot, de excepciones y sanciones a Israel, que es lo que funcionó con Sudáfrica. Y eso lo reconocimos, costó, pero es lo que funciona en Sudáfrica. ¿Por qué no se le aplica a Israel? Porque no interesa. Porque no interesa. En España la causa palestina tiene mucha fuerza. De hecho, los palestinos, las palestinas consideran un país con la población amiga, solidaria con la causa palestina. Y en la sociedad existe, pero nuestros gobiernos siguen siendo eso, son cómplices, son cómplices de lo que hace Israel. Son cómplices. No he oído jamás a nuestro gobierno decir que hay que levantar el bloqueo de Gaza, un castigo colectivo. No he oído jamás a nuestro país decir que hay que acabar con la ocupación. A nuestro gobierno no lo he oído. Hay voces, pero no los... Ningún gobierno, yo no os he oído a ningún gobierno. El papel de la Unión Europea es bastante absurdo, por una parte. Entonces, la Unión Europea, nuestro país, da muchísima ayuda a Palestina. Se construyen escuelas, se construyen hospitales, se mantiene un poco a la población y demás. Pero llega a Israel y eso lo bombardea, lo destroza. Bombardea en Gaza, pero destroza en Jerusalén, por ejemplo. Todos esos millones de la cooperación europea, de la ayuda europea, sistemáticamente Israel lo destroza. Gaza tenía un aeropuerto que mayoritariamente estaba pagado con la cooperación española, con nuestros impuestos. Lo destruyó Israel en uno de los primeros ataques masivos a Gaza. Nuestro país jamás, jamás, jamás ha pedido que se resarza esa inversión hecha. Jamás. Es más, ni le ha levantado la voz a Israel. No, siempre, sobre todo en medios de comunicación, se dice, en medios de comunicación en general, se dice que hay que ser equidistantes. Entonces, se trata siempre de ser equidistantes. Entonces, si bombardean a miles de personas en Gaza, sacamos el dolor de los Gazatis, pero luego sacamos a los israelíes que han sido también asesinados y atacados. Vale, pero una cosa es la equidistancia y otra ser equánimes. Ser equánimes significa que hay que llamar las cosas por su nombre. Israel es una potencia ocupante. Israel asesina sistemáticamente, acosa a la población palestina. Eso no aparece. Este año ha sido muy significativo. Ha habido ataques de colonos brutales por gromos a pueblos palestinos, donde han quemado decenas de casas, de coches, que ha matado a la gente. Ha habido incursiones del ejército de ocupación israelí en Cisjordania, en campos de refugiados, en Ablus y en Jenin. Con saldos de asesinatos tremendos, de población civil, población civil indefensa y desarmada. Entonces, eso apenas se reflejaba en los medios de comunicación masivos. En cambio, a los dos días de haber matado 17 personas de asesinados, los israelíes, creo que fue en Jenin, un palestino pegó unas puñaladas y mató en Tel Aviv o Jerusalén a un israelí. Entonces, salió, salió en las televisiones, salió, fíjate esto, y en el mejor de los casos de pasada, así como de coletilla, dijeron, bueno, hace dos días en Jenin ocurrió esto. Pero esos asesinatos, esas incursiones terroristas, porque el Estado de Israel es un Estado terrorista, que esas incursiones que se hacen casi a diario, eso se omite. Entonces, ¿dónde está esa ecuanimidad que pide el representante palestino en España? Claro, lo piden desesperadamente, porque están cansados de esto. Y efectivamente, en nuestras sociedades bienpensantes, democráticas, occidentales y demás, tenemos normalizado. Tenemos muy normalizado, bueno, en la ocupación de Palestina, no le ponemos nombre en general, sino que los palestinos mueren, como mueren los yemenís. O sea, como muere mucha gente, que parece que mueren, no sé, porque se levantan un día por la mañana y deciden morirse. Entonces, lo tenemos absolutamente normalizado. Nosotros que tanto defendemos los derechos humanos y demás, ¿dónde está esa real defensa de los derechos humanos? Yo no tengo esperanza de que haya un cambio. Israel no va a cambiar básicamente porque tiene el apoyo de Europa y de Estados Unidos, principalmente. No lo creo, no lo creo. Y además porque le va bien, le funciona. Entonces, el primer viaje que yo hice a Palestina, lo vi claro, el único cambio posible, la única solución de esto es que hubiera fisuras en la sociedad israelí, humanidad, hacia los palestinos y las palestinas. No lo creo, no lo creo. Entonces, de hecho, ahora tenían una fisura, no por la ocupación, porque para ellos la ocupación no existe. O sea, están ahí al lado, pero no existen los palestinos y si existen es el enemigo. Entonces, yo no veo, no veo tal y como está planteado la geopolítica, la geoestrategia actualmente. No lo veo, no veo para nada. Y bueno, dicen analistas que esto puede ser. Bueno, Israel ya tiene un plan trazado con Trump de vaciar Gaza, de vaciar Gaza. Y bueno, yo creo que esa es la intención. No solo vaciar Gaza. O sea, el plan de Israel es vaciar Cisjordania también de población palestina. De hecho, el territorio que les han dejado a lo largo de estos 75 años es irrisorio. Y además, en Cisjordania, un territorio totalmente aislados porque está entre islas de colonias ilegales, según definición de Naciones Unidas, en Cisjordania. Entonces, no, no, no. Yo no veo, no veo por qué hay complicidad internacional de los países que tienen peso en la deriva del mundo. No lo veo.